Música ¿Cómo se consiguen los sueños? ¿Cómo se consigue lograr el objetivo en la vida? Tú desde los 7 años lo tienes, tienes 14 años, 15 haciendo esto Hay gente que no sabe y tiene 21 años igual que tú, 22 Pues yo creo que lo primero es despertarse, que no se quede en un sueño Nada más despertarse y pues algo muy importante que me enseñe un amigo Que más que preocuparse hay que ocuparse, ¿no? Eso es lo importante, siempre estar ocupado en algo, buscar en qué mejorar Y ya está, parezco maduro, ¿no? No, hombre, no Yo te dije No, me la creo No, eso, yo creo que la base es disciplina y pues obviamente, pues disfrutar la vida No, no, yo creo que la base es disciplina y pues algo muy importante